Después de todo lo que hemos tenido juntos Ahora te vas así Tal vez haberme dado de este modo sobrehumano Te obligo a paredir Por una vez Solo por una vez Te suplico que me mires a la cara Solo por una vez Después de habernos dado todo cuanto hemos soñado Ahora te vas así Haber sido tu amigo en la verdad y en la mentira No se paga así Por una vez Solo por una vez No me des la espalda y mírame de frente Solo por una vez Por una vez Dime qué piensas Dime qué quieres Y luego márchate Y luego márchate Que no es culpable Que ya no siente Que te voy a entender Que ya lo sé Que solo quiero que te despidas Por última vez Por una vez Dime a la cara Dime a la cara Que ya no quieres Volverme a ver Que te cansaste de estar a mi lado El condenado El condenado Después de haber querido compartir nuestros destinos Todo acaba así Todo acaba así Habernos separado de un modo tan despiadado No lo sé asumir Por una vez Solo por una vez No me des la espalda y mírame de frente Solo por una vez Por una vez Por una vez Que necesito de nuevo ir Aunque no puedo entender Que tantas cosas que hemos vivido Se vayan todas de una vez Que en el amor nada es eterno Que eso ya lo sé Por una vez Por una vez Solo por una vez